En las tornamesas, DJ hacia el Wesley Quack, cuack, cuack, cuack Quack, cuack, cuack Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo 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 Y ahora, ya están bonitas 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 Gracias por ver el video.